Bueno, buenos días a todos. Hoy creo que es una de las escuelitas desde casa que más gente tenemos. Pero bueno, qué interesante todo lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora. Todo lo que hemos visto con la receta, con lo que Caro nos ha compartido. Qué interesante que es. Y saben, hay algo que es... Las tajarinas tienen algo que ver en la lección del día de hoy. Me pasa que como a veces el escritorio siempre queda lleno de cosas, estoy extrañando las clases presenciales. Pero saben, hay un versículo en la Biblia que es muy importante. Y la lección del día de hoy está pensada más que nada para aquellos que en un momento de su vida, sean grandes, sean chicos, le entregaron su vida a Dios. ¿Qué significa esto? Para que ellos sean grandes, sean chicos, no importa la edad. Hoy tenemos gente que tiene una gran variedad de personas mirando la lección. Pensando en Ariel, que es una de las personas más grandes, hasta capaz de aquellos más chiquititos. Pero en algún momento reconocieron ante Dios que son pecadores. Todos estos domingos en la escuelita hemos estado viendo que nosotros somos pecadores. Dios nos ama, Dios es el creador de todo, pero lo más importante es que nos ama. Y el pecado, que es aquel deseo, aquella cosa con la que nacemos, de hacer todo lo contrario a lo que Dios nos manda, es lo que hace que nos alejemos de Él, que estemos separados de Él. Dios creó todo perfecto, pero desde un principio el primer hombre y la primera mujer desobedecieron. Algo que a veces parece tan sencillo, pero que trajo una consecuencia tan, tan triste, que es estar separados de Dios. Pero lo que hemos visto en la Biblia es que como Dios nos ama, Jesús, que es Dios Hijo, vino a esta tierra. Nació como un bebé. Como esos que podemos pensar que tenemos, por ejemplo, a Juli, que es chiquitita, una de las más chiquititas que tenemos que siempre mira. Nació como un bebé, fue creciendo y cuando tenía 33 años la Biblia nos cuenta que Él fue crucificado, que Él derramó su sangre en la cruz para que tú y yo tengamos el perdón de pecados. Y muchos un día se reconocieron pecadores. Pecadores, capaz que vos que estás mirando en casa, los que están acá presentes, se reconocieron pecadores, aceptaron eso que, ese regalo que no merecemos, que Dios nos dio a través de Jesucristo. Y de ese momento empezamos a ser hijos de Dios. No somos más solamente una creación, sino que somos hijos de Dios. Y saben, aquellos que somos hijos de Dios, tenemos algo que es muy especial. Y parte de nuestros versículos está en Juan 15.5, que es un versículo que Jesús dijo cuando Él estuvo en la tierra, cuando estaba hablando a los discípulos, a aquellos que lo seguían, a la multitud, pero especialmente a aquellos que habían creído que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y les dijo, miren, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Qué palabras raras, una vid, un pámpano, pero la vid es la planta en la que salen las uvas. Pero, ¿saben? Por ejemplo, las frutas. A ver, tengo muchos chicos acá y presentes. Una fruta, por ejemplo, esta tanjarina. Esta tanjarina, para que sea bien sabrosa, ¿dónde tiene que pasar la mayor cantidad de tiempo posible? Ah, o una manzana. A ver, le hablo Ferrando por el sitio con la mandarina, pero con una manzana. ¿Dónde tiene que pasar más una fruta? ¿Dónde tiene que pasar la mayor cantidad de tiempo posible? Una fruta, para que sea no solamente linda de vista, sino para que sea bien sabrosa. Ah, está muy bien, Joaquina. Una fruta, para que sea lo más sabrosa posible, tiene que pasar la mayor cantidad de tiempo posible en el árbol. ¿Y saben? Para que los hijos de Dios podamos desarrollar algo que se llama fruto, un fruto importante, tenemos que estar siempre cerca de Jesús. Tenemos que cada día andar cerca de Jesús. Y lo que yo les voy a hablar, porque Jesús estuvo en la tierra, Él fue crucificado y sabemos que no quedó muerto, sino que resucitó. Y antes de Él volver al cielo, Él prometió que iba a enviar algo. A ver, hoy es una clase de repaso de todo lo necesario. ¿Qué fue lo que Jesús prometió que iba a enviar? Esto también implica para los grandes, porque a veces los chiquitos tanto no lo saben. ¿Qué prometió que iba a enviar? Ah, está, gracias, Caro, muy bien. El Consolador, no me acuerdo cuál es el Espíritu Santo. Y saben, la Biblia me dice, en otro libro que se llama Gálatas, que el Espíritu Santo produce un fruto en nosotros. Y ese fruto tiene varias partes. Y es como esta mandarina, que ya la tengo pelada. Una mandarina que tiene varios gajos. Y cada gajo es parte de esta mandarina. Y saben, les voy a leer, en Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu, porque es uno solo, que tiene varias partes como la mandarina, acá les muestro, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Ahora, hay algunas palabras de acá que son media, ¿qué es la templanza? Unas palabras raras. Pero hoy, por un tema de tiempo y para que podamos concentrarnos bien, vamos a pensar en los primeros tres que se mencionan. El amor, el gozo y la paz. Ahora, para desarrollar, para que este fruto, con todas sus partes, cada día se pueda ir desarrollando en nosotros, cada día nosotros tenemos que estar cerca de Jesús. ¿Y cómo estamos cerca de Jesús? Orando, leyendo la Biblia. Y si podemos, y si tenemos la oportunidad, por ejemplo, asistiendo a la escuela bíblica, asistiendo a las reuniones donde yo pueda aprender más acerca de Dios. Y donde yo pueda preguntar a otras personas, no solamente, por ejemplo, de, bueno, ¿cómo hago una receta de un pan de banana? Sino, por ejemplo, a Jamie, ¿cómo puedo desarrollar, por ejemplo, más la paciencia? ¿Cómo hago para cada día poder tener más amor hacia otras personas? Esas cosas que podemos ir aprendiendo es necesaria. Y también una cosa necesaria es que si me doy cuenta que yo hice algo que a Dios no le agrada, poder orar, pedirle perdón a Dios y alejarme de eso que está mal y que se llama pecado. Entonces, pensando en nuestros frutos, los primeros tres. Bueno, dije, amor, gozo y paz. Pensando en el amor. ¿Saben la Biblia? Me dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y esto es así, porque ¿en qué demostró Dios que nos ama? En enviar a Jesús a esta tierra. A que Jesús también mostró su amor por ti y por mí al dar su vida en la cruz por nosotros. Ahí demostró Dios su amor. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dice que Él le hablaba a las personas. Le iba contando, le iba enseñando a las personas acerca de cuál era el plan de Dios para ellos. ¿Qué cosas tenían que hacer para ser hijos de Dios? Jesús nos hizo muchas promesas también. Y eso se lo iba contando a la gente. En algo, por ejemplo, que Jesús demostró su amor, era con los niños. A veces, los grandes, a los niños, no, no, cállate, no molestes, no molestes. Y eso era algo que pasaba en el tiempo de Jesús. No le daban mucha importancia a los niños. Es más, hubo un momento en la Biblia, nos cuenta, en que muchos niños se habían acercado a Jesús. Y los discípulos empezaron, no, 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 no molestes, no molestes. Pero Jesús los llamó y los bendijo. Y les voy a leer dónde está el relato. Que miren lo que dijo Jesús. Está en Marcos, en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 13. Miren lo que dice. Dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús les dio una gran importancia a los niños. Demostró que los niños son importantes y también les demostró amor. No solamente con lo que les enseñaba, demostró amor con sus acciones. Podemos recordar de lo que hemos aprendido en las otras escuelitas desde casa. En, por ejemplo, cuando sanó al ciego, cuando, ¿se acuerdan los cuatro amigos que llevaron al muchacho que no podía caminar? Y Jesús también lo sanó. En la alimentación de los cinco mil. Dice en la Biblia que eran cinco mil hombres más niños y mujeres. Y Dios, Hijo, Jesús se preocupó por cada uno de ellos, alimentándolos. En ese milagro de que con cinco panes y dos peces, alimentó esa gran multitud. Ahora, ¿cómo hago yo para demostrar amor? ¿Saben? Hace unas lecciones habíamos visto cómo puedo demostrar amor. Cuando una persona está triste, puedo acercarme, acompañarla, puedo orar a Dios por esa persona. También puedo demostrar amor, por ejemplo, en algo tan sencillo como es, bueno, este pan de banana, que acabamos de aprender la receta. Si ya lo tenemos pronto, yo sé que cuando está rico, calentito, qué ganas de comerlo y a veces uno empieza a comer, a comer, a comer, pero capaz que tengo un amiguito, un vecino, alguien que puedo compartir ese pan de banana. Puedo hacer uno especial y llevárselo a alguien que capaz que, de otra manera, no va a poder comer algo tan rico. Puedo también, como habíamos visto, dando cosas. Tengo juguetes, juguetes que están en buen estado, no los estoy usando porque me aburrí. Los puedo dar. Puedo demostrar ese amor. También a la manera que hablo con las otras personas. Eso también demuestra el amor. Pero para poder demostrar amor, tengo que amar a Dios y estar cerca de Él cada día. Otra parte del fruto es el gozo. Y ese gozo, miren, es el poder estar, el estar alegre. Es algo que está dentro del corazón a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pase alrededor. Y saben, creo que un buen ejemplo de este gozo, de no importar las circunstancias en las que estamos y poder sentir ese gozo de tener a Jesús en el corazón, fue lo que pasó con el apóstol Pablo y con Silas. En el libro de Hechos, me cuenta que ellos fueron encarcelados por predicar a Jesús. Y ellos estaban en la cárcel, que no es como las cárceles de ahora, sino que iban para abajo, como en subsuelos. Y ellos estaban allá, abajo del todo, en el lugar donde ponían a los peores presos. ¿Y saben qué estaban haciendo Pablo y Silas en ese momento? Dice que mientras estaban presos, ellos estaban cantándole a Dios y alabando a Dios. Ellos estaban encarcelados, no se podían mover porque tenían sus manos agarradas y sus pies también con un cepo agarrados y no se podían mover. Y aún en esa situación espantosa, que uno dice, ¿pero cómo van a estar cantando? En ese momento dice que Pablo y Silas tenían un gozo enorme, que ellos estaban alabando a Dios. Y eso es el gozo, es que no importa la situación, uno pueda tener esa alegría que va por dentro. Dice que bueno, las situaciones malas existen, sí, pero sé que si soy hija de Dios, puedo también tener la confianza de que Dios está conmigo en cada momento. Y miren, en el libro de Salmos, que fue escrito por uno de los grandes poetas que hay que fue el rey David, el Salmo 126 que dice, Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Entonces el poder estar gozoso, uno también demuestra su gozo cuando sirve a los demás, sirve al Señor buscando el agradar a Dios. No importa quién me vea en lo que hago. Si tengo que, por ejemplo, juntar un papel que está caído en la iglesia, no tengo que esperar, sino que con el gozo de ver, saber que estoy sirviendo al Señor, que estoy sirviendo a Dios. Y el otro que les dije es la paz. Qué cosa tan difícil a veces el poder sentir paz. Más cuando pensamos en lo que nos sucede alrededor. Está muy unido también al gozo. A veces hay situaciones difíciles en la familia, en casa. A veces pasa que hay situaciones muy complicadas en donde vivimos. ¿Y cómo hacemos para tener paz? Y miren lo que Jesús nos dice. Él se los dijo a sus discípulos, pero ¿saben? También nos los dice a nosotros. En Juan 14, 27. Le dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. La paz que nos da Dios, la paz que nos dejó Jesús, no es esa paz que a veces pide la gente o que nos pueden decir las personas, sino que es una paz que es la seguridad de que Jesús está con nosotros, de que Él nos cuida, de que Él nos guarda. Y que a pesar de las situaciones que puedan pasar, Él no nos va a abandonar. Es el estar tranquilos de que tenemos esa paz a través de Jesucristo. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para mantenernos en paz? En esas situaciones a veces complicadas, es recordar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Es orar a Él. Y no es el repetir una frase así nomás, sino el poder hablar con Dios. Así como a veces hablamos con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con mamá, papá, con la abuela, ese tipo de conversación es la que tenemos que tener con Dios. Y podemos confiar de que Él nos está escuchando y a su tiempo nos va a responder. Y estos son tres, les dije. ¿Se acuerdan que habían más? Y para terminar me gustaría leerles el versículo donde habla sobre el fruto del Espíritu. Que recuerden que es como esta mandarina, esta tanjarina. Es una sola fruta que tiene varias partes y que para desarrollarse tenemos que estar cada día cerca de Jesús. Y les voy a leer el versículo que les leí inicialmente en otra versión. Que dice así. El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y sabes, si tú todavía no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, puedes hacerlo en este momento. Porque es lo más preciado que podemos hacer, la decisión más importante que podemos tener. Entonces, antes de que Mati pase, vamos a orar. Así que en este momento te invito a que puedas cerrar los ojos, hacer el ejercicio que siempre hacemos para no distraernos, que es cruzar los brazos y bajar la cabeza. Pero es así, no nos distraemos por lo que pasa alrededor. Dios, te damos gracias por tu amor. Gracias porque tú en cada momento nos estás cuidando. Y gracias porque sabemos de que si cada día te buscamos a ti, podemos ir desarrollando cada una de estas partes del fruto. Gracias porque podemos confiar de que tú no nos dejas y que tú nos vas a ayudar. Y que podemos recurrir a ti en cada momento para hablar contigo, contarte las cosas, aunque tenemos la confianza de que tú ya las sabes. Te pedimos por cada uno de los chicos que nos están mirando hoy, por sus familias, para que la cosa más importante ellos puedan conocerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.